Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez. Bueno, este video es para los que me han preguntado que si uno cómo va en la rapido o cómo hace los básicos con cha-cha-cha, o con tibiri, o con cha-cha, o con skippy. ¿Cómo es el cuento? Así. Primero, lo primero, voy a dar la redundancia, ¿no? ¿Cómo probar los pies? En un video que lo voy a dejar en la descripción o aquí abajito, ahí le doy unos tics o un truco para que usted aprenda a soltar los pies. Pero si no se lo quiere ver, tranquilo, yo se lo recuerdo aquí mismo. ¿Listo? Recuerden, por favor, suscribirse al canal, darle un me gusta, comentarlo y compartirlo con sus amigos. ¿Listo? Ahí empezamos. Entonces, ¿cómo bailar rápido o cómo hace el cha-cha-cha? Ejercicio. ¿Listo? Aquí estamos, ¿no? Entonces, mientras que ese talón baja, el otro va a subir. ¿Vieron? Y la rodilla va a estar en flexión. Aquí, en flexión. Y la otra va a estar en extensión. ¿Listo? Otra vez aquí. Ya cambié. ¿Listo? Mi peso del cuerpo está en el que está el talón en el piso. Mi peso del cuerpo no está aquí. Y lo voy a repetir. 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 Haga de cuenta que está veniendo merengue. ¿Listo? Usted lo puede hacer con las puntas así. con las puntas así o con la planta del pie en el piso, ¿listo? que como es así, eso le va a ayudar a soltar las rodillas, a soltar la cadera, ¿listo? así, si su enfoque es en todo el cuerpo o en todo el tren inferior que es de aquí para abajo, le sale mejor este, ¿listo? si está enfocado más que todo en los pies, le aconsejo este, ¿listo? aquí, aquí, ¿estamos ahí? ¿listo? ¿como hace el todillo? el todillo como lo dije al principio, usted hace esto, ¿listo? ahí hago esto, obviamente la rodilla no se mueve, pero la fuerza está en los tobillos, ¿listo? ¿estamos? ahora, que usted como hace el cha-cha en el intermedio de cada pie para cambiar al otro pie, ¿listo? te recuerdo esto, vean, esto se llama skipping, ¿listo? skipping, usted lo puede hacer solamente a los pies o le puede meter rodillas, ¿listo? solo los pies aquí por rodillas, yo le aconsejo que mejor rodillas, pues los dos, ¿listo? para que no se la asime o no haya una sobrecarga muscular, ¿listo? acá, relajo las rodillas, relajo las rodillas y me fijo que la rodilla venga adelante y luego vaya atrás, ¿sí ver? esa parte, esa parte y esa parte, esa parte, esa parte, la dos, ¿listo? la dos, la dos, y que mientras que una está aquí, la otra esté acá estirada, ¿listo? así su rodilla y sus tobillos van a soltar para que cuando bailen los pasos se le vean gelatinosos, sin matarse, ¿listo? sin que se haya atacado, sino que se le vean así, así, yo relajado, estoy relajado, se mueren mis tobillos, pues la respiración del tobillo, las rodillas, ni siquiera mi cadera, ¿listo? así, para las mujeres también aplica, ¿listo? para hombres y mujeres, de acá, estamos ahí, estamos ahí, ah, se me ha roto la sobradera, no importa, disculpen, un poquitico nomás, listo, estamos ahí, ¿ya lo tienen? ahora, voy a hacerle los cinco básicos, o los cuatro básicos, con ese chacha, ¿listo? si usted es principiante puede empezar así, por ejemplo, 1, 2, este que viene allá atrás, arranca a hacer esto, cha cha cha, 1, 2, 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 cha 1, 2, cha, cha, 1, 2, cha, 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 1, 2, 1, 2, 3 ¿Estamos? Ahora, ¿cómo hago el cha, cha en el básico bolínea o cubanito? Así, 1, 2, cha, cha, 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 es el que va a empezar a hacer el cha cha o el tibiri, listo? el que viene de atrás o el que viene de adelante, depende si este viene de adelante arranca a hacer el cha cha cha, si este viene de atrás arranca a hacer el cha cha cha, listo? va para adelante y vuelve y hace el cha cha cha, va para atrás y vuelve y hace el cha cha cha, listo? ahora, ya va a hacer el segundo paso, vamos al tercero, que va a hacer laterales, listo? vamos, entonces abrimos 1, 2, cha cha cha, 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 listo? fíjate que hay un balanceo rápido del cuerpo, listo? ese balanceo me permite a mi jugar con los pies y moverlas así con las piernas, no? yo todavía muevo así, listo? recuerda que no es el que más chapalee, es el que más mantenga el contacto del pie con el piso va para adelante, 1, 2, cha cha cha, 1, 2, 1 y 2, listo? si te dan muy duro hace este, mira, hace este hace este, listo? listo? voy cambiando el peso del cuerpo, vamos! 1, 2, cha-cha-cha ¿Listo? Recuerda que si eres básico, primero arranca por esta parte Ya lo otro ya se te va dando como a la medida del tiempo, de la práctica Y obviamente si la música es muy rápida ¿Listo? Vamos en el paso 3 Vamos a hacer el cuarto, ¿Listo? El cuarto, si es mujer, ella se mantiene aquí de frente ¿Listo? Aquí de frente Si es hombre, él va a la diagonal Para que ella pueda meter los pies Chum, chum, cha Chum, chum, cha Pero como estamos haciendo cha-cha-cha Estaría así 1, 2, cha-cha-cha 1, 2, cha-cha-cha 1, 2, cha-cha-cha 1, 2, cha-cha-cha Ah, que sí que no quiero levantar los pies tanto Tranquilo, bien 1, 2, cha-cha-cha 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 ¿Ves? Si levantan los pies del piso también lo pueden hacer Obviamente pongo al con la cadera Cha-cha-cha 1, 2, 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 cha-cha-cha El enfoque se lo das tú Si quieres más rodillas O si quieres más pies O pies o tobillos ¿Listo? Lo he dicho por ahí ¿Listo? Bueno, falta un paso Pero ese obviamente casi nunca llega a cha-cha-cha-cha A no ser que ya sea convertido Que esta es la marcha ¿Listo? 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Como este ya tiene esa punta de pie Y tiene desde la rodilla Yo lo que hago es sumarle esto ¿Listo? Por ejemplo 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 ¿Listo? 1, 2, 1, 2, 1 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, y y 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 bueno, ¿cómo lo fue? ¿se lo llevamos o no? es una pequeña clase para que ustedes aprendan a saltar las rodillas y aprendan a cambiar los pasos de pie a pie con sin chacha ¿listo? porque los voy a hacer así ¿no? que valido ¿listo? pues si quieren meterle más más distancia ya la meten en cuenta eso es para que una más básica ¿listo? el avanzado se lo tengo después bueno, muchas gracias a todos los que apoyan nuestro canal nuestra fundación me lo les pague voy a decir los nombres Claudel desde Barranquilla muchas gracias por el aporte me lo les pague Don Jesús desde Cali muchas gracias por estar con nosotros Don José Aulí desde Cali también, muchas gracias por estar con nosotros me lo les pague Alexander Sosa me lo les pague también por contribuir hacia nuestra causa y así todos los que se quieran sumar a este cuento porque recordamos que por la pandemia nuestro gremio está muy afectado está muy afectado ya que pues está todo cerrado y como que va a ser lo último que se va a abrir después de que pase todo eso ¿no? o sea que vamos a estar un tiempo digamos que en medio del del estrés un poquitico ¿no? un poquitico de estrés porque realmente uno bailando pues se 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 le van a estar estos pensamientos pero si las cosas están un poquito dedicadas entonces por favor los que quieran apoyar nuestra causa nuestros videos nuestra sacaleña a este personaje me lo les pague muchas gracias aquí abajito vamos a dejar unos datos para que la persona que quiera se pueda sumar o si no lo puede escribir a nuestro whatsapp al 317 323 86 62 o al 314 813 48 61 cualquier ayuda no importa damos clases por zoom clases privadas personalizada grupales con su esposa y lo que se quiera pues que nos quiera contribuir bien recibir un abrazo para todos muchas gracias vamos a hacerlo con música todos los pasos ¿listo? para que por favor lo hagamos ahí en sus casas hagámoslo ¿listo? vamos otra vez ella es esmeralda está leyendo duro vamos a hacerlo ¿listo? un poquito de música más duro y lo hacemos vamos a hacerlo o sea si usted es muy nuevo y quiere hacer que sus pasos mejoren arranque por aquí porque para avanzados muy pronto se los tengo ¿listo? 5 6 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 4 la mancha ¿no? con rodillas listo otra vez 1 2 3 4 4 listo y 1 2 3 4 4 laterales 1 1 3 4 adelante adelante 1 2 3 4 listo y la mancha 1 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 recuerden si es mujer llena las piernas listo aquí y por la cadera además manos aquí vamos y 1 2 3 y 1 2 3 y si es mujer ¿no? si es mujer y y y y y y y y si es macho y aquí nomás eso ha sido todo eso ha sido todo espero les haya gustado se puedan suscribir lo puedan comentar lo puedan compartir con sus amigas que quieran aprender a bailar con sus amigos para que mejoren ese pique y bueno nuevamente agradezco a todos los que han apoyado nuestro canal lo que quieran sumar aquí les dejamos en la descripción algunos datos pues para pues si les queda fácil o si no por nuestro whatsapp listo con mucho gusto muchas gracias que te ven chao y y y y y y y